Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, si Luna me da permiso porque estaba un poco apocalíptica viéndome, esta va a ser la revisión del juego de Control. Curioso que este juego en específico tuvo, yo creo que tuvo un muy mal timing para salir y por la misma razón apenas, yo creo que mucha gente lo está empezando a jugar después de todas estas ofertas de fin de año, tal vez algunos, como fue mi caso, lo recibieron de un regalo y es que yo tenía varias cosas para jugar y dije, bueno, pues me interesa Star Wars Fallen Order, me interesa Control, pero me fue interesando Control cada vez más, sobre todo con base en los comentarios de la gente y cómo lo nominaban y dicen que estaba muy bueno y estaba muy interesante. Y a mí Remedy, pues realmente me volvió fan de sus juegos con Alan Wake. Y bueno, algunos otros que han sacado, pero en específico Quantum Break nunca, digamos como que nunca me giró bien el engrane y de hecho no lo he terminado, llevo muy poco ese juego. Y Control específico era como de, bueno, ¿qué es esto? A simple vista se parece más a Quantum Break y en otros sentidos tiene cosas bastante curiosas y bastante paranormales, astrales, etcétera, y bueno, me llama mucho la atención. En este juego tú tomas el control de Jesse y está muy curioso porque es una persona que llega a una agencia, digamos una agencia secreta de Estados Unidos, y va a ver al director, de hecho para que pueda llegar precisamente hay como algunos asuntos medio curiosos que suceden, pero uno de ellos es que te das cuenta que tiene como una habilidad especial y también como que todo está sitiado, toda esa ubicación está sitiada. Entonces ya con el director, el director pues se suicidó y hay una pistola muy curiosa. Cuando ella toma esa pistola, te das cuenta que esa pistola tiene habilidades especiales y que tiene diferentes tipos, digamos, de cosas que vas a ir sacando poco a poco y es tu arma principal y es tu arma que usas durante todo el juego, lo cual es muy interesante porque no es que tengas diferentes armas, sino tienes modificaciones sobre esa arma y aparte de otro tipo de poderes. Para describir en pocas palabras este juego, diría que es una especie de Infamous, se juega mucho como un Infamous, tiene estos toques curiosísimos y algunas veces hasta bizarros tipo Alan Wake, pero la acción sí se siente más como un juego de Insomniac que es como un juego de Remedy. Te dan una nueva habilidad y entonces estás probándola. De hecho, en el video en específico que voy a poner aquí, no voy a hacer mucho spoiler, de hecho no voy a mostrar cosas posteriores del juego, solo cómo se juega y cómo se va un poquito como evolucionando en ese sentido. Hay algunos enemigos que son, digamos, como una especie de enemigos astrales, por así decir, que se encargan de citear ciertos cuartos de esta agencia y el juego tiene cosas muy interesantes. En algunas ocasiones cuando el cuarto tú terminas y digamos como que lo limpias, tomas posesión de ese cuarto y entonces el cuarto como que vuelve a la normalidad, si no tiene, está como lleno de cubos y como que cosas bastante surrealistas. Y realmente, para ser sincero, quiero hacer una revisión sin decir mucho del juego porque creo que si a ustedes les llama la atención con base en lo que están viendo en el video, literalmente es, pues pongan pulgar arriba, denle like y sálganse el video, dejen de ver y váyanselo y cómprenlo. Creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar. Si les gustan cosas como Infamous, tiene menos de Alan Wake, pero sí tiene toques muy interesantes. De hecho, toda la primera parte del juego te pone todo un misterio de todo lo que está pasando, por qué el director se suicidó, por qué lo empiezas a ver. Hay elementos, hay cosas muy extrañas como objetos que son, digamos, poseídos, como una especie de Pottergeist que tiene estos objetos. Y entonces esos objetos tienen una habilidad especial, tienen una habilidad que permite a ese objeto llevarte a otra dimensión. Tiene temas ahí bastante curiosos donde tú puedes acceder a otro tipo de dimensiones y tienes que realizar algo. El juego no es perfecto, tiene unos errores en específico, sobre todo en algunas ocasiones cuando llegas con algún tipo de jefe, porque no son jefes propiamente, digamos, como una entidad muy poderosa. Y si te mata esa entidad, a veces tienes que regresar hasta un checkpoint. Y no al estilo Souls, sino realmente es nada más el estilo caminar. Y a veces los jefes se sienten medio rotos. Dos jefes en específico yo sentí que estaban medio rotos. Estaba hablando de cinco o seis veces intentarlo hasta decir, ok, ya lo paso a la primera. Pero aún así creo que tiene que ver un poquito como de suerte. Al paso a la primera me refiero a sin daño, ¿no? Entonces creo que tiene un poquito también de suerte. No hay vida en este juego per se como el aspecto de recoger un medic kit y curarte, sino que hay habilidades que tú vas a inyectar a esta persona. Digamos, inyectar es como le vas a agregar a tu personaje, tanto habilidades para el arma como habilidades para ella misma. Y entonces va a decir, ok, cuando tengas algún ítem, que de hecho algunos enemigos como que lanzan estos, digamos, estos ítems cuando les disparas o los matas, o terminas con ellos, porque creo que matar no es el término correcto, te va a arrojar un ítem que te permite como recuperar un poco de la vida, regenerar un poco de la vida. Entonces, esa es la mecánica en la cual algunas ocasiones en la pelea tienes que retroceder a ser un poco más estratégico. También el juego tiene algo muy interesante, y es que no te deja que solo vayas como a los madrazos. En algunas ocasiones tienes que ser más estratégico, como lo comentaba, y eso es algo bastante interesante porque te empieza a enseñar a jugar con las habilidades. Las habilidades, en específico la que más me gustó, obviamente fue una que te sacan casi al final, que en muchos de los videos de los reviews la muestran. Yo digo, ¿por qué la muestras? No es algo que parezca al principio del juego. Pero la habilidad de lanzar, la habilidad de poseer un poco a los enemigos, también una que es como una especie de golpe cercano, que está bastante interesante. Este juego les va a llevar aproximadamente unas de 12 a 18 horas. Si quieren sacar todo, se estima que son hasta 24. Yo en específico considero que no es necesario sacar todo, a menos que seas centennial y que te encante sacar trofeos. A mí realmente los trofeos, pues para mí no es nada y tengo otras cosas que jugar. Pero pues sí entiendo que a lo mejor una persona, porque el juego se presta, es divertido. Entonces una persona que diga, oye, pues no tengo otra cosa que jugar ahorita y no lo quiero cambiar todavía, pues le voy a sacar todo. Creo que el juego invita muy bien. Hay un área increíble. Voy a decir que mi área favorita del juego y creo que de mucha gente es una especie como de laberinto. Está increíble. No hay mucho que hayamos visto en los juegos actuales de esta manera. Es una cosa que va cambiando, mutando, girando. Es increíble verlo visualmente. Tiene ciertas partes artísticamente muy interesantes. La música no cansa. Entonces realmente creo que el juego está muy pulido. Solo tiene ciertos detallitos que poder arreglar después como un pequeño parche. En temas de performance, siempre que pones pausa y regresas va a haber como una especie de... Como que se traba el juego un poco, pero es normal. Yo no jugué en PlayStation 4 Pro. Creo que realmente no tenía ninguna optimización versus PlayStation 4. Me hubiera encantado jugarlo en PC, pero lamentablemente no ha salido. Y digo no ha salido porque no ha salido en Steam. Y pues la tienda de Epic realmente para mí es como que no haya salido el juego. Así que unas razones por las cuales me decidí a tenerlo. Pues esta versión de PlayStation 4 la pedí en un regalo. Y pues mi hermana me hizo favor de regalarme. Se supone que si tiene un ajuste para PlayStation 4 Pro. Desconozco cómo se juega en PlayStation 4 normal. Yo lo estoy viendo en la caja. Entonces, bueno, nada más ahí mirarse algún tipo de revisión que diga... Oye, a lo mejor si tiene una especie como de frame rate loss. A mí en específico nunca se me puso lento. Nunca hubo ningún problema. Nunca hubo un bug. Así que me sacaba del juego. O que me pusiera así como fuera de todo el contexto. Y algo que me gusta mucho de este juego para toda esa gente que le encanta obtener documentos e irlos leyendo es que tiene muchísimo investigación sobre documentos. Tú vas a ir en esta agencia, vas a obtener un documento. Y este documento te va a permitir saber más sobre un objeto poseído que a lo mejor tú tienes que ayudar. No exocizar porque no es el término, es otro tipo de habilidad. Digamos como que regularizarlo a la normalidad. Y algo que también está muy padre es que no... Hay preguntas que te contesta y hay respuestas que te da sin que hayas hecho la pregunta. Lo cual es muy interesante. Pero no todas las preguntas que pudieras tener sobre el juego se van a contestar. Y eso se me hace algo muy rico. Se me hace algo muy padre porque deja muchísimo abierto la interpretación sobre lo que uno mismo quiera decir. Ok, creo que esto va por aquí o va por acá este tema. Honestamente, sí creo que es el mejor juego de Remedy. El más pulido. Muy cercano para mí a Alan Wake. Realmente creo que son juegos que tienen muchísimo que aportar. Son juegos, y en este caso Control, que no me gustó, que pasó bastante desapercibido. Honestamente, si no me lo han regalado, a lo mejor yo no lo hubiera jugado. Por eso también lo quiero recomendar a todo mundo. Pero bueno, señores, esta fue la revisión de Control. No sé qué otro juego en esta temporada haya pasado que sea desapercibido. Tengo cosas también que jugar por ahí. Pero este juego, honestamente, lo recomiendo muchísimo. Está muy, muy, muy bueno. Hace bastante frío y me encantan los guantes abiertos. Así que, señores, que tengan un excelente inicio de año. No sé cuándo salga esto. Probablemente hasta febrero o algo así. Está grabado como el 4 de enero. Pero el chiste de todo esto, señores, es que vale muchísimo la pena. Mira, yo lo he visto de 800 pesos, lo vi en oferta de 800 pesos. Creo que vale, justifica muy bien el precio por las horas que te da y por todo el cariño que le metieron. Tiene muchísimo misterio y eso lo hace, te mantiene así como de qué está pasando. No entiendo, pero voy a seguir jugando porque está muy interesante. Pero vamos a ver a todos, señores. Hasta luego. Hasta luego.